jugando como hoy crees que a tigres le alcance para ganar el clásico para mí yo digo que es mejor que juegue tigres con un contención que con dos este bigón ya no ayuda este eso carioca o pizarro pero ya los dos ya no me gustan si no vamos a ganar de ley es aquí en casa vamos a ganar eso es un hecho esperemos que sí esperemos que sí todo puede pasar es el fútbol todo puede pasar y pues adelante tigres hay que darle para adelante claro sin dudas es simplemente de concretar mejor poner a los jugadores en las posiciones en las que van y pues estar seguros de nosotros mismos creo que sí pero sería muy difícil la verdad no ahorita está inventando quiere quedar bien con los jugadores de jerarquía y no podemos estar complaciendo gente es lo que más deseo esperemos este poder ganarle archirrival pero más que nada sí le mando un mensaje a la directiva que pues ya tome decisiones y contrate un nuevo dt porque chema ruiz con todo el perdón de la palabra nomás no con todo y la derrota y con todo y la mala noche que tuvimos porque la tuvimos la afición todavía tiene un cierto grado de optimismo el clásico es otra cosa juan y tú sabes que muchas veces llega un equipo bien caído y en el clásico cambia por completo así es cambia mucho la situación y más que es en tu casa entonces en los últimos clásicos monterrey no le ha podido ganar a tigres en su casa eso es lo único la única esperanza que tenemos ojalá y saquen la casta y lo puedan sacar adelante ahora hay cosas muy muy un poquito complejas para entenderlos juan manuel y todos los compañeros nuestro auditorio es por ejemplo le dan toda la confianza al chima ruiz no hay respuesta de la confianza que le dan al chima ruiz porque los resultados están diciendo claramente lo que estamos viendo pero ya vino osorio y estoy enterado que están hablando con data martino entonces dices que tanto es la confianza para chima ruiz que no está avalada por resultados vino osorio monterrey estuvo por acá en la sultana del norte la semana pasada yo creo que el resumen es que con todo el respeto ahora la visión debe de mentalizarse que hay que terminar la temporada con el chima y a ver como el lugar tigres sí pero a ver el problema es es lo que dije al principio del programa entonces los abonos que compramos los tiramos o sea la directiva nos hizo y nos jugó el el dedo en la boca porque pagamos mucha lana por ir al estadio y no nos dieron lo que nos prometieron o sea eso no es justo o sea la visión sufre en cada uno de los juegos y paga una lana porque no nada más es el abono que compramos son todos los esquilmos que están alrededor entonces que está por ejemplo javier a ellos por ejemplo que les interesa pues es el es como se llama el la mercadotecnia claro desafortunadamente el aficionado pasa segundo término ahora de lo del clásico que el clásico es una cosa muy diferente o sea el clásico te apasiona y tigres lo puede ganar porque tiene jerarquía tiene un equipo con jerarquía y hay días en que te sale todo y este día le puede salir a tigres todo ahora ganar el clásico representa que ahora ya chima es bueno tenemos que analizar es muy fríos o sea el resultado no te vaya a dar decir que ya mejoraste hay que ver el cómo y el por qué y cómo le vas a hacer para poderle ganar a monterrey monterrey está muy bien está ahorita es un equipo muy equilibrado es el equipo que ya calificó para la liguilla ojo en primer lugar entonces tigres tiene todo si se pone a jugar como sabe y se va a motivar porque pues ganarle a rayados de te salva la temporada uno como jugador podías perder cualquier partido menos contra monterrey puedes perder con el más américa con el que tú quieras como ahorita pasó pero perder el clásico es el orgullo y la satisfacción de la ciudad no lo puedes perder por ningún motivo estoy de acuerdo con ti pero eso no va a cambiar y si pierden en orlando pero orlando van a ganar porque tienen vas a ver van a sacar el resultado porque tigres y algo tiene es que le saca la casta si chima habla con la gente y los jugadores se ponen a jugar porque lo saben hacer van a sacar el partido y moquen a huel y pizarro ahorita vayan a decir no esos son los que más quieren ganarle a monterrey pero su ventaja es que el gol de visitante cuenta si así es que si empatan uno uno dos dos ganan pues si no más que con lo que acabamos de ver del monterrey está convertido en un hueso muy duro de roer con tome que vayas y ganes a orlando que yo lo vi aquí muy incómodo para tigres a orlando ahora vas a jugar a su cancha y luego regresas a los tres días a jugar el clásico Bucetich no está dejando pasar a nadie y pero pero te digo Jaime este el clásico es alguna cosa muy especial uno fue jugador y lo sentías se te quita los dolores se te quitan los golpes se te quita todo entonces pues estás con todo para ganarlo y tienes todo y estás en tu casa pero es especial para ambos es que es que ahí tú tienes que demostrar el por qué de qué estamos hechos de qué estamos de qué estamos hechos tígeres tígeres está hecho para otra cosa no puede ser que los jugadores hayan cambiado de tres o cuatro partidos porque se fueron Chima si si quiere los jugadores se tienen que reunir los líderes para poder decidir el futuro del equipo no pero además porque el jugador si no gana la próxima temporada no cobra o sea hay que ver cosas porque es esa mercadotecnia el jugador si no gana si no calificas si no desquitas lo que te pagan y si no eres protagonista te van a decir pues qué vienes a cobrar y tígeres tiene esa personalidad y esa jerarquía porque aunque no nos guste aunque esté mal puede jugar bien y lo va a hacer bien nada más es cuestión de que se pongan y se enchufen las pilas los jugadores a ver estoy de acuerdo a ver es obvio el equipo tiene jugadores de alta calidad eso sin lugar a duda pero de que ganen el partido bueno todo puede pasar verdad pero que esto cambie la fisonomía y el buen jugar de tígeres en lo que resta yo no creo tú si le tienes fe Javier a tus tígeres que ganemos el miércoles ya ve yo estoy muy decepcionado en serio o sea yo esperaba otra cosa de este equipo en esta temporada con todas las contrataciones que se hicieron con todo lo que se invirtió yo pensé que íbamos a estar a la par Monterrey y tígeres así deberíamos estar pero desgraciadamente por circunstancias que han sido diferentes no estamos así y la verdad que yo espero que ganen el sábado pero no por eso quiero que se quede el Chima pero Javier son decisiones también técnicas o sea decisiones de directiva no podemos echarle culpa nada más a uno porque desde que se va a Coca se va a Coca y cómo vas a contratar un técnico que dura tres partidos y se va a la selección o sea también te deja tirar el trabajo y no contabas con eso o no sé si sabían pero no había esa posibilidad oye Adrián pero a ver tú tienes un contrato firmado tú tienes un contrato firmado y en el contrato ya hay cláusulas pero ahí a lo mejor se pusieron de acuerdo con la federación la federación pagó por eso pero también yo creo que tígeres ahí se portó muy noble o sea al decir nosotros no vamos a cortar carreras a ver espérame compadre yo tengo un contrato contigo por tres años y ese contrato me avala que tú no te puedes ir del equipo punto y si te vas entonces que la federación me dé una lana por lo que te está yendo la federación es la cabeza y la federación tomó esa decisión y siempre nos ha fregado la federación que pena ya estuvo bueno que pongamos el grito y les digamos siempre siempre la federación entonces ahorita tígeres pues forma parte del grupo de la federación y queda bailando tígeres es el resultado que tiene ahorita tígeres ¿tú quieres decir que puede pasar un favor con favor se paga? no sé no sé porque hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas en el fútbol ¿quién te contó eso? yo no te puedo afirmar nada simplemente son decisiones que se tomaron bien o mal a la ligera y el que sale baileándose el equipo de tígeres y la afición ahora es muy cierto que hay tres tipos de resultados que ya sabemos en el fútbol sino que vamos hay derrota, empate y al acierto pero eso va a pasar para los dos y el Monterrey va a estar como locatario y con una mentalidad mucho muy buena de venir mero arriba Jaime el equipo el equipo el equipo tígeres el local tígeres el local tígeres el local el doble con A tígeres el local pero el equipo que siempre va bien y el equipo que va mal siempre le ha ganado o siempre le da un susto fíjate lo que te digo no recuérdate bien históricamente y acuérdate bien el equipo que va muy bien no sé si por confianza o lo que tú quieras y el equipo que va mal le gana al que va bien normalmente así pasa en los clásicos digo será cuestión de muchas cosas de mucha suerte de muchos factores pero yo pienso que lo más importante para mí es que gane tígeres el sábado con Orlando va a ganar y va a trascender y va a salir el equipo tiene mucho carácter el equipo tiene todo eso que ha dejado de trabajar sí que han dejado de hacer cosas pero se tienen que poner las pilas para que la gente también esté contenta y pueda disfrutar de esto no se le vio ante la América aguas es que son partidos diferentes porque cuidado jugadores ahorita no puede cuidar a nadie tiene que jugar sí o sí porque si no te vas también está el puesto del Chima